Cosas que jamás debes de decir. Número 1. ¿Qué eres muy viejo? Recuerda que el Colonel Sanders, el negocio de Kentucky Fried Chicken, comenzó después de 70 años de edad. Nunca es tarde para comenzar. Es demasiado riesgoso. No lo olvides que todo negocio lleva un riesgo, pero es mejor intentarlo a no hacerlo. No tengo dinero. Ese es otro de los peros que siempre ponemos. Pero recuerda que si tu idea es tan brillante, siempre habrá gente dispuesta a invertir en ti. No te limites al primer no. Síguelo intentando. No soy tan inteligente. Esa es otra de las cosas que jamás debes de decirte. Crea en ti. Busca un equipo multidisciplinario y seguro podrás obtener un éxito. No me educaron para eso. Recuerda que en los libros vamos a encontrar conocimiento, pero la experiencia la vamos a adquirir en la práctica. Inténtalo hasta lograrlo.